Somos raíces. Somos hijos de quienes llegaron al desierto y lo hicieron florecer. Y a pesar de nuestras diferencias, en Sonora nos unimos para defender nuestra tierra y salir adelante. Sabemos que México no volverá a ser el mismo. Por eso vamos a luchar para que nuestro futuro sea mejor. Somos valientes y fuertes. Somos incansables. Somos sonorenses. Este es el movimiento de Sonora. Movimiento Ciudadano. El movimiento que une a Sonora. ¡Gracias!